Keiko Sofía Fujimori Iguchi Keiko Sofía Fujimori Iguchi Es la hija mayor del expresidente Alberto Fujimori que actualmente se encuentra en prisión en el penal de Barbadillo, en el distrito de Ate, Lima tras ser condenado por diversos crímenes como violación de derechos humanos, corrupción, peculado, usurpación de funciones, entre otras Keiko es vista como una autoritaria, conservadora, populista, de centro-derecha o de extrema derecha además de una figura polarizadora Según ella, el Perú se debe liderar con mano dura y la democracia no puede ser débil, debe sustentarse en un sólido principio de autoridad Nacida el 25 de mayo de 1975 en Lima Hermana mayor de cuatro hermanos e hija del expresidente dictador Alberto Fujimori Mejor conocida como la señora K en la actualidad En su infancia, Keiko asistió al Colegio Sagrados Corazones Recoleta junto a sus hermanos Sachi, Hiro y Genji y terminó su educación secundaria en 1992 Al año siguiente, viajó a Nueva York donde dio inicio a sus estudios en la Universidad Estatal de Nueva York para finalizar su bachillerato con un título en Administración de Negocios de Boston University en 1997 La financiación de dichos estudios no ha estado exenta de polémica pues un peritaje encargado por el Poder Judicial del Perú concluyó que dichos estudios fueron financiados por dinero no declarado del Estado incluso en declaraciones ante los tribunales anticorrupción Vladimiro Montesinos sostuvo que Fujimori destinó los fondos del CIN para pagar los estudios de Keiko y sus hermanos Keiko se defendió ante la comisión Weisman en esos años encargada de dicha investigación indicando que los estudios de ella y sus hermanos fueron financiados por la venta de un terreno de su padre No obstante, declaraciones posteriores hacen que su defensa entre en contradicciones Se desempeñó como primera dama del Perú durante el régimen de su padre tras la separación de sus padres Fue la candidata a la presidencia del Perú en las elecciones generales de 2011 y de 2016 en las que quedó en segundo lugar Pero en las elecciones de 2016 la señora K pierde solo por 42.597 votos de diferencia Sin embargo, obtiene 73 congresistas de los 130 en el Congreso Esta amplia mayoría era temida desde un principio PPK lo sabía Sabía que su gobierno no sería nada fácil sobre todo porque Keiko Fujimori no reconocía la victoria de PPK Muchos especulaban que la presidencia de Keiko o mejor conocida como señora K en 2021 con toda garantía sería presidente Los meses pasarían meses en la que Fuerza Popular comenzaría a mostrar que tenía mayoría pero no sería después de noviembre de 2016 después que aseguraba que la depresión era para perdedores Desde aquella época todo cambió en el panorama político El Congreso sería más agresivo El escándalo de Odebrecht salpicaría a Keiko El primer pedido de vacancia presidencial apoyado por Fuerza Popular sería responsabilidad de Keiko Las constantes obstrucciones y censuras de ministros también contarían con el sello de Keiko El indulto Alberto Fujimori del cual sería responsabilizada debido a que ella no hubiera estado de acuerdo con su hermano Los Kenji videos que Fuerza Popular difundió del cual también sería responsabilizada La renuncia de PPK también se le sería responsabilizada El escándalo con los audios de la vergüenza del cual también estaría implicada Fuerza Popular en las últimas elecciones regionales y distritales también sería responsabilizada esto después de que los peruanos desaprobaran con 83% a Keiko Fujimori la anulación del indulto de su padre el expresidente Alberto Fujimori del cual también sería responsabilizada El entorno de la señora K así como sus inicios en la vida política son muy relativos su historia es de pocos su historia es de villana y al mismo tiempo de protagonista su historia comienza cuando su padre toma la presidencia en 1990 En 1994 la madre de Keiko Fujimori acusó a su esposo de intentar silenciarla torturarla y denunció esquemas de corrupción dentro del gobierno Alberto por su parte se defendió y rechazó las acusaciones argumentando que su entonces cónyuge era inestable entre comillas Recientemente en el programa Amor y Fuego de Willax TV se le preguntó sobre su madre de las torturas que había recibido fui a hablar con ella y en ese momento nosotros dijimos mamá pero eso no es cierto no le creí porque estábamos a su lado para mí es bastante incómodo tener que hablar de eso Al ser interrogada nuevamente sobre por qué no defendió a su madre ante las denuncias de tortura y maltratos físicos Keiko Fujimori insistió eso la tortura nunca ocurrió jamás hubiese permitido que ocurra algo así es más eso formó parte de un cuadernillo de extradición que se investigó en Chile y se archivó en agosto de 1994 tras el divorcio de sus padres se convirtió en primera dama de la nación a los 19 años de edad desde abril de 1994 a noviembre del 2000 todos estos años le sirvieron como base para formarse su primera etapa en su vida política en noviembre del 2000 Alberto huyó a Japón cuando viajaba a Brunei y dimitió como presidente en medio de un escándalo de corrupción que se hizo insostenible en su gobierno en ese momento Keiko le pidió a su padre que no renunciara y regresara a Perú para defenderse este finalmente fue vacado por el congreso obligando a Keiko Sofía a abandonar la casa de Pizarro el 21 de noviembre del 2000 en agosto de 2001 viajó a Tokio para encontrarse con su padre que tenía doble ciudadanía lo que provocó que Japón rechazara las solicitudes para extraditarlo posteriormente el expresidente se trasladó a Chile con la intención de regresar al Perú y postularse nuevamente como candidato a la presidencia en 2004 Fujimori se casó con Mark Villanella un ciudadano de los Estados Unidos que también adquirió la ciudadanía peruana en 2009 en 2005 Keiko interrumpió sus estudios y regresó a Perú después de que se inició el proceso de extradición de su padre se convirtió en la líder del grupo político Fujimorista y anunció la candidatura de su padre en las elecciones presidenciales peruanas de abril de 2006 en abril de 2006 mientras su padre estaba detenido en la vecina Chile Fujimori fue elegida para el congreso peruano con más votos que cualquier candidato ganador sobre esta etapa de su vida también es cuestionada debido a que habría sobrepasado los 500 días de ausencia en este foro sumando licencias y faltas al pleno y comisiones de trabajo y apenas 21 proyectos de ley que presentó su bancada Alianza por el futuro fueron a iniciativa suya durante 2009 Keiko Fujimori comenzó la recolección de firmas para crear su propio partido político fuerza 2011 en marzo de 2010 el jurado nacional de elecciones reconoció formalmente al partido político en la primera ronda de las elecciones presidenciales de 2011 Fujimori recibió el 23,55% de los votos solo superado por Ollanto Mala quien recibió el 31,69% Pedro Pablo Kuczynski fue tercero con 18,51% en la segunda vuelta del 5 de junio perdió ante Humala 51,34% a 48,66% aquella ocasión fue su primera derrota política esta derrota se debió a que se le vinculaba con figuras cuestionadas que serían gente de la época de su padre el 30% de los peruanos aseguraban que no votarían por ella debido a las personas que la rodeaban comentarios como el siguiente sepultarían aún más a Keiko Fujimori cada humanista anunciaba esto que va a acusar a Keiko Fujimori como congresista y a la primera ministra por hacer uso de recursos del estado para una campaña electoral luego de que va un fiscal de presión delito dice acá no hay nada esto es obviamente un show un show de quien es un show de la república de Humala son los reyes de las malas artes la república desgraciadamente tiene noticias de muy baja calidad cuando se acercan las elecciones en la lucha contra el sendero los mayores excesos se cometieron en la edad de los 80 y que la victoria de Fujimori fue posible porque se dejó de masacrar comunidades y se hizo una alianza con ellas entonces no tenemos ningún reparo en discutir con el comandante Humala sobre derechos humanos además la gente no dice otra cosa que los derechos humanos no son solamente los derechos de primera generación son los de segunda y tercera generación yo creo que la población teme que ese capítulo del debate se termine convirtiendo en barrios altos contra madre mía la cantuta contra el andahuaylazo quien mató más por eso por eso por eso es que mira yo te digo en todo caso nosotros matamos menos menos que los dos gobiernos que nos antecedieron le ha regalado usted un titular soñado a la república nosotros matamos menos le apuesto que sale mañana le apuesto una rifa el domingo 15 de mayo de 2016 el programa de noticias cuarto poder transmitió un informe realizado por la univisión que reveló que Ramírez está siendo investigado por la DEA la comisión de fiscalización del congreso asimismo el ministerio público abrieron investigación por enriquecimiento ilícito al ciudadano Joaquín Ramírez quien es uno de los principales aportantes económicos en las campañas de Keiko Fujimori para las elecciones presidenciales se presume también que estaría implicado en el lavado de activos por aproximadamente 15 millones de dólares de la candidata Keiko Fujimori motivo por el cual la fiscalía decide abrir investigación el 5 de junio de 2016 Kuchinsky ganó por un estrecho margen de menos de medio punto porcentual de acuerdo con las últimas encuestas la lideresa de fuerza popular tenía una ventaja de por lo menos 6 puntos porcentuales sobre el candidato de peruanos por el cambio la presidencia de Keiko parecía inminente y había pasado porque Keiko perdió muchos suponen que se debió a que no supo reaccionar ante diversas situaciones como la investigación de la DEA al ex secretario general de fuerza popular Joaquín Ramírez y el presunto audio adulterado por José Schlimper a eso hay que agregarle la marcha masiva en rechazo a la candidatura de Fujimori PPK supo aprovechar el antifujimorismo que era fuerte así PPK juramentaría como presidente de la república de Perú en julio de 2016 durante algunos meses ante un escenario de que fuerza popular comenzara con su oposición en el congreso Keiko Fujimori el 9 de diciembre de 2016 reaparece y dice no estar deprimida pese a derrota en las elecciones el prolongado silencio que había guardado todo este tiempo sostuvo que fue para dar gobernabilidad al mandatario en esos meses que se había especulado que estaba deprimida en contraparte Keiko diría que la depresión era para perdedores también aseguró que había pasado 100 días de gobierno de PPK y criticó la ausencia del presidente en los momentos más críticos desde ese momento todo cambiaría recordemos que la mayoría congresal era perteneciente a fuerza popular así que se da la censura del ministro de educación en 2016 era el único miembro del gabinete de Ollanto Mala que pasó al de Pedro Pablo Kuczynski el congreso censuró por dos alegadas corrupción en la compra de computadoras y demoras en las obras para los juegos panamericanos Lima 2019 el 25 de agosto de 2017 el pleno del congreso aprobó con 79 votos a favor 12 en contra y 6 abstenciones negar el pedido de confianza al primer gabinete de PPK el 17 de septiembre de 2017 en un reportaje de cuarto poder se reveló un audio en el que la congresista Yesenia Ponce reveló que habría un posible cálculo político en fuerza popular para no liberar el proyecto chinecas Ancash la parlamentaria afirmó que Fujimori y Gushi para que ellos mismos lo hagan realidad cuando logren la presidencia mi mamá a su despacho hago una reunión y me dice que dijo que me dice que se me dice vamos a ayudar a la ejecutiva le vamos a solucionar a la ejecutiva nosotros podemos hacer gobierno en 2021 este proyecto se debe de ser ministro y le vamos a ayudar a la ejecutiva con este proyecto muy buen proyecto pero no es el momento así que hay que guardarlo y a su momento a su momento o si no nosotros mismos lo hacemos regular pero presidente de 2021 le digo si hay que guardarlo ni miércoles nos hemos quemado las pestañas todo para que mi partido me diga eso ahora tenemos que ser real a nuestro partido y si a nuestro partido políticamente no le gusta o no está de acuerdo o ese proyecto tiene que beneficiar al ejecutivo no va a Yesenia no me interesa si se perjudica en 10.000 por 20.000 100.000 personas no va el 12 de octubre de 2017 se otorga el pedido de confianza al gabinete presidencial en noviembre de 2017 la comisión Lava Jato del congreso presidida por Rosa Bartra y que se dedicaba a investigar las implicaciones en el Perú de la red de corrupción de la organización Odebrecht recibió una información confidencial de que el presidente Kuczynski había tenido vínculos laborales con dicha empresa que se remontaban a la época en que fue ministro de estado entre 2004 y 2006 bajo el gobierno de Alejandro Toledo liderada por fuerza popular exigió la renuncia de Kuczynski y le amenazó con vacarlo de la presidencia si no lo hacía en la medianoche del 14 de diciembre Kuczynski mediante un mensaje a la nación negó las acusaciones y dijo que no renunciaría a su cargo el congreso acordó que el jueves 21 de diciembre Kuczynski debería presentarse al temprano del congreso para realizar sus descargos PPK dijo que la vacancia era una exageración sin demostrar una prueba fehaciente de su supuesta incapacidad moral en un revés inesperado el grupo de Keiko no lograba acar al presidente Pedro Pablo Kuczynski solo sea alcanzó 79 votos les faltaron 8 esta falta se debió a que un pequeño grupo de 10 miembros encabezados por Kenji Fujimori que se abstuvieron y que decidieron así el resultado que luego sería bautizado como los Avengers desde ese momento fuerza popular y la corrupción de Perú irían de mal en peor el 24 de diciembre de 2017 el presidente PPK concedió el indulto humanitario a Alberto Fujimori que se hallaba preso desde hace hacía 12 años con una sentencia de 25 años por delitos de violaciones a los derechos humanos sin embargo surgió una fuerte sospecha de que el indulto habría sido resultado de un pacto furtivo entre el gobierno de PPK con el sector de los Avengers hasta ese momento no se sabía ni había pruebas de que el indulto Alberto Fujimori había sido negociado solo días después del primer intento de vacancia presidencial en enero de 2018 la bancada de Frente Amplio planteó un nuevo pedido de vacancia teniendo como causal el indulto a Alberto Fujimori que supuestamente habría sido negociado y otorgado de manera ilegal ello no prosperó Frente Amplio y Nuevo Perú liderado por Verónica Mendoza promovieron otra moción de vacancia concentrándose exclusivamente en el caso Odebrecht aduciendo que se habrían descubierto nuevos indicios de corrupción y conflicto de intereses el 20 de marzo de 2018 la bancada de fuerza popular mostró las pruebas de que el gobierno estaba comprando el apoyo de congresistas para que votaran en contra el segundo pedido de vacancia presidencial los tan conocidos en G-Videos ante el escenario previsible que le aguardaba en el debate programado para el congreso el día 22 PPK optó por renunciar a la presidencia la renuncia de PPK fue aceptada y juramentó el primer vicepresidente Martín Vizcarra como nuevo presidente constitucional de la república el periodista César Hildebrandt comentaría que de Moquegua nos vino este intruso llamado Martín Vizcarra nadie daba medio por él cuando al comienzo pareció repetir el papel de felpudo del aprofujimorismo que también había cumplido Mr. Kuczynski pero de ese provinciano que siempre parece estar vestido para inaugurar un puente rural nos ha salido por ahora un presidente que parece estar a la altura del desafío el 7 de julio de 2018 el portal IDL Reporteros liderado por el periodista Gustavo Gorriti difundió una serie de audios a través del programa periodístico Panorama se destapó así un grave escándalo de corrupción denominado CNM Audios o caso corte y corrupción se trata de escuchas telefónicas en los que se revelan supuestos actos de corrupción y tráfico de influencias que involucran directamente a jueces y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura CNM el ex juez César Inostrosa además de negociar sentencias también tiene que ver con la señora K debido a que en uno de los audios se acordó reunir con la señora K algunos medios de comunicación han señalado que de alguna manera que una señora K mencionada en un audio era yo al respecto yo ya me manifesté nunca he solicitado tal reunión nunca he estado en la casa del señor Camayo señores yo soy solo responsable de mis palabras y mis actos y respecto a que mi persona estaría influyendo en las autoridades de justicia de nuestro país es absolutamente falso el colaborador eficaz de la fiscalía Sandra Castro que investiga el caso de los cuellos blancos del puerto aseveró que el mismo juez supremo César Inostrosa actualmente perseguido por la justicia le aseguró que se había reunido con Keiko Fujimori el encuentro se habría dado en mayo de 2018 después de coordinar con el congresista Fujimorista Héctor Becerril ¿y qué tiene que ver Inostrosa con Keiko Fujimori? la lideresa de fuerza popular Keiko Fujimori y su esposo Mark Vito Villanella presentaron un recurso de casación por el denominado caso cocteles ante la corte suprema el mismo que ingresó el 25 de abril de este año a la segunda sala penal transitoria de la corte suprema entonces presidida por Inostrosa Pariachi en junio de este año la sala de Inostrosa admitió a trámite el recurso presentado por el matrimonio Fujimori Vito que buscaba poner fin al plazo de las investigaciones lideradas por el fiscal de lavado de dinero José Domingo Pérez el 20 de julio de 2018 juramento como fiscal de la nación Pedro Chavarri pese a que estaría involucrado en un escándalo de corrupción 28 de julio del 2018 el presidente de la república comenzó su discurso hablando de la lucha contra la corrupción pero lo que más sorprendió a los congresistas y a los peruanos es que se sometería a referéndum la reelección de los congresistas la reforma constitucional del consejo nacional de la magistratura la reforma constitucional de las organizaciones políticas y la bicameralidad del congreso después de este mensaje todo volvería a cambiar en aquella ocasión los congresistas no sabían cómo reaccionar nadie lo esperaba nadie quería que un provinciano que pocos conocían pudiera proponer un cambio tan radical las semanas pasaban y todo parecía que el congreso no tendría ningún interés de debatir las reformas habrían pasado 40 días hasta ese momento ninguno de los proyectos de las reformas tenían un dictamen aprobado para ser debatido en el pleno por el contrario el congreso apuntaba a dilatar el tiempo para así seguir controlando el CNM para poder seguir controlando la justicia peruana entonces ante ese escenario el mandatario precisó que mediante decreto supremo número 97 2018 PCM a convocar a una legislatura extraordinaria al congreso de acuerdo al inciso 6 del artículo 118 de la constitución para el día miércoles 19 de septiembre de 2018 a las 8 de la mañana finalmente el domingo 9 de diciembre de 2018 se llevó a cabo el referéndum sobre la reforma de la constitución para aprobar o rechazar los proyectos de reforma constitucional sobre el sistema político y judicial propuestos por el presidente Martín Vizcarra el referéndum tuvo amplio apoyo de las cuatro reformas constitucionales tres fueron aprobadas sin embargo una no fue aprobada la bicameralidad el 3 de octubre el poder judicial anuló el indulto de Alberto Fujimori asimismo el juez giró las órdenes de ubicación y captura contra el expresidente el 10 de octubre en la fiscalía del perú el juez Richard Concepción Carguancho ordenó una detención preliminar a Keiko Fujimori por 10 días por los supuestos aportes ilícitos a la campaña del 2011 provenientes de la empresa Odebrecht sin embargo Keiko sería liberada el 17 de octubre sin embargo el 31 de octubre fue detenida nuevamente cuando se ordenó su presión preventiva de tres años por cargos de lavado de activos y alto riesgo de fuga ordenado por el juez Richard Concepción Carguancho a inicios de diciembre José Camayo empresario investigado por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto indagación que estaba involucrada con el partido que Fujimori lideraba declaró ante el equipo especial Abahato que la señora K personaje involucrado en la corrupción era la líder fujimorista lo que anteriormente había sido rechazado por ella misma el 30 de abril la segunda sala penal de apelaciones nacional permanente especializada en crimen organizado revocó la medida y salió en libertad bajo fianza el 5 de mayo tras unos meses alejada del enfoque de los medios y su partido a pesar de seguir liderándolo el 25 de septiembre anunció su retorno total al último un mes más tarde el 30 de noviembre tuiteó ONI investigada por el equipo especial de Lava Jato que había oficialmente presentado su precandidatura presidencial en los comicios de fuerza popular a miras de las elecciones presidenciales de 2021 acompañada del expresidente del congreso Luis Galarreta Velarde para la segunda vicepresidencia Patricia Juárez Gallegos la candidatura comenzó complicada justo ese mismo día el diario Perú 21 difundió una encuesta nacional de datum con la que aseguraba que el 63% de los peruanos nunca votaría por ella en las encuestas de la primera vuelta ella se mantuvo entre los primeros cinco puestos teniendo resultados mucho menores a los obtenidos en las elecciones pasadas y liderando el rechazo del electorado entre los demás candidatos presidenciales el 11 de abril de 2021 fecha de la primera vuelta Keiko se posicionó en el segundo lugar alcanzando el 13,4% de los votos solo por debajo de Pedro Castillo por 18,9% y superando por menos de un 2% a los candidatos Rafael López Aliaga de 11,8% y Hernando de Soto de 11,6% tras enterarse de los resultados oficiales realizó una conferencia de prensa en la que afirmó que su contrincante Castillo ha planteado la vieja tesis comunista de la lucha de clases del odio y la confrontación las muestras de apoyo a su candidatura en la segunda vuelta no se hicieron esperar López Aliaga en diálogo con el programa de televisión Panorama manifestó que su respaldo a la candidata y comparó la propuesta de gobierno de Castillo con la dictadura comunista de Pol Pot en Camboya y el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela el escritor Mario Vargas Llosa anteriormente vencido por Alberto en las elecciones generales de Perú de 1990 y a pesar de haber sido crítico de la postulante años atrás en una columna publicada en el diario mexicano La Crónica de Hoy titulada Asomándose al Abismo expresó que los peruanos deben de votar por Keiko Fujimori pues representa el mal menor ya que con ella hay más posibilidades de salvar la democracia a diferencia que con su contrincante de esta manera las elecciones presidenciales de 2021 en segunda vuelta es una confrontación de ideologías el dilema de la segunda vuelta electoral puede ser definido a favor de los peruanos o en su contra si hace ya tiempo la mayoría de peruanos se sienten frustrados y engañados por sus representantes a quienes respaldan furtivamente la desconfianza también ha venido creciendo de forma enorme castillo que ha reunido el descontento de muchos pobres sobre todo del interior del país fue la sorpresa al colocarse en los primeros lugares en los sondeos en la recta final con un discurso radical de izquierda entre sus promesas de campaña destacaron la redacción de una nueva constitución para debilitar a la élite empresarial y dar al estado un rol más dominante en la economía cuando en sus primeros 100 días de gobierno según su plan contempla una disolución del grupo de Lima la expulsión de la agencia de los estados unidos para el desarrollo internacional y cobranza compulsiva a los grandes contribuyentes deudores Fujimori que podría convertirse en la primera mujer presidenta del perú en arboló buena parte de su campaña en recordar la gestión de su padre a quien ha prometido indultar que por cierto castillo también prometió indultar a Antauru Mala el temor fundamental sobre castillo son las expropiaciones que ha prometido si la expropiación prospera entonces no habrá casa ni habrá sueldo regular que paga esa clase media por los servicios en el hogar ante el hambre creciente entonces habrá que emigrar y vender en las calles de los países que promueven la inversión privada es la idea que se tiene sobre castillo de llegar a la presidencia mientras Keiko era vista como la peor opción ante el inminente abismo de perú muchos peruanos están optando por el mal menor el plan económico del señor castillo es regresarlos a 1988 eso es lo que es el plan económico del señor castillo 1989 90 todos saben lo que pasó en el 90 entonces ese es el plan económico del señor castillo ¿cómo va a subir en las encuestas? imposible pues yo creo en la democracia la libertad no me gusta Keiko Fujimori no creo que sea una persona demócrata no creo que tenga muchos de los atributos que hay que tener para ser presidenta del perú he hecho campaña entrenando a Keiko a Pedro Pablo Kuczynski en el 2011 perdí mi trabajo por no hacer campaña por ella que era lo que pedía América Televisión que no me vengan a decir a mí pues que soy fujimorista pero no soy suicida o sea yo no les puedo mentir y decir que el plan económico del señor castillo es estupendo y que unas pequeñas reformitas y vamos bien si esto va a traer prosperidad para todos si va a ser va a ser un país más rico más próspero ¿con qué cara me siento decirles eso? les estoy mintiendo claramente pero el problema el problema no es solo ella el problema es que hay otro señor en la mesa que se llama Pedro Castillo y su programa económico es un desastre y nos va a matar de hambre ¿qué parte no están entendiendo? y el señor castillo no lo quiere cambiar teniendo la oportunidad de cambiarlo porque digamos que Keiko Fujimori no puede cambiar que ha obstruido la justicia que trató de manipular al juez sinostrosa y fue su compinche para que la sacaran del proceso que protege a los cuellos blancos a los miembros del CNM aplausos protocolares la mototaxi Becerril Betete y compañía entonces ¿cómo lo conocemos? pero ¿qué hacemos con un programa económico que va a desaparecer todo lo que ha sido el progreso del Perú en los últimos 20 años? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.